Nikola Tesla, nacido el 10 de julio de 1856 en Smiljan, un pueblo de la actual Croacia, fue un inventor, ingeniero eléctrico y físico que revolucionó el mundo con sus contribuciones a la tecnología eléctrica. Aunque su nombre no es tan reconocido como el de algunos de sus contemporáneos, como Thomas Edison, Tesla dejó una huella indeleble en la historia de la ciencia y la tecnología. Tesla emigró a los Estados Unidos en 1884 con el sueño de trabajar con Thomas Edison, pero pronto surgieron desacuerdos entre ambos. Edison, conocido por su trabajo en corriente continua CC, no compartía la visión de Tesla sobre la corriente alterna CA. Este desacuerdo llevó a Tesla a separarse de Edison y perseguir su propia visión innovadora. La corriente alterna se convirtió en el pilar central de las contribuciones de Tesla a la electricidad. Su sistema de transmisión de energía mediante corriente alterna demostró ser más eficiente y práctico que él. Sistema de corriente continua propuesto por Edison. Tesla diseñó generadores de corriente alterna y transformadores que permitieron la distribución de energía eléctrica a largas distancias con pérdidas mínimas, allanando el camino para la adopción generalizada de la corriente alterna en todo el mundo. Uno de los logros más notables de Tesla fue la creación de la bobina Tesla, un dispositivo resonante que generaba voltajes extremadamente altos y frecuencias de resonancia. Esta invención sentó las bases para el desarrollo de tecnologías de radio, televisión y comunicación inalámbrica. Aunque Tesla no recibió el crédito adecuado en su tiempo, su trabajo pionero alianó el camino para la era de la comunicación moderna. Además de su trabajo en electricidad, Tesla también contribuyó significativamente al campo de la ingeniería mecánica. Desarrolló la turbina Tesla, un diseño eficiente para la generación de energía hidroeléctrica, y patentó numerosos inventos, desde frenos automáticos hasta máquinas electromecánicas. A pesar de sus contribuciones revolucionarias, Tesla enfrentó desafíos financieros y personales a lo largo de su vida. Su falta de enfoque en la comercialización y la monetización de sus invenciones resultó en dificultades económicas. A lo largo de los años, Tesla trabajó en varios proyectos ambiciosos que, aunque visionarios, a menudo no se materializaron completamente debido a la falta de apoyo financiero. Una de las ideas más famosas y controvertidas de Tesla fue su intento de desarrollar una torre de transmisión, inalámbrica de energía, conocida como la Torre Bardencliffe. Tesla imaginó la posibilidad de transmitir energía eléctrica de manera inalámbrica a través de grandes distancias. Pero la falta de inversores y los desafíos técnicos llevaron al abandono del proyecto antes de su finalización. A lo largo de su vida, Tesla acumuló más de 300 patentes en diversos campos, desde la electricidad hasta la robótica y la energía. A pesar de sus logros, su nombre cayó en el olvido en las últimas décadas de su vida y murió en la relativa oscuridad el 7 de enero de 1943 en Nueva York. En las décadas posteriores a su muerte, el reconocimiento de la genialidad de Tesla ha experimentado un renacimiento. Se le atribuye el mérito de sentar las bases para la revolución tecnológica del siglo XX y su legado. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.